familia llévense de mí llévense de mí cuánto hay ahí 347 ya simplemente era eso lo que quería decirle que 347 familia no hay nada que hablar empezó este tu espacio el giroscopio para que le des un giro a lo que tú observas y vives dentro de la iglesia hoy tenemos un mega y ultra super tema oye de qué vamos a hablar hoy de la generación de los sentimientos vamos a ver cómo llevamos en su ley a lo que es la iglesia así que no te muevas que empezó este espacio el giroscopio eso familia familia empezó tu espacio el giroscopio y hoy para tratar este tema de crecimiento en la fe hemos traído una queridísima hermana llamada elisabeth suazo a breu de suazo a breu de suazo elisabeth bienvenida este tu espacio tu casa el giroscopio en este que el único canal no que no un canal nada es una capilla con antena tele vida canal 41 el único que es capilla y esa antena elisabeth cuéntame cuéntame tú hoy vamos a hablar de de lo que es la generación de los sentimientos pero no obstante a esto elisabeth yo quisiera saber quién eres tú pues yo soy como ya decías elisabeth a breu de suazo una hija amada de dios yo también esposa de manuel suazo madre de kiara amadí 1 y saca en manuel 2 3 que vida ni más feliz que usted como madre ella quiere ahora hacer todo lo oficiales digo que espero que cuando ella le toque pertenece a un grupo de oración claro que sí pertenece al grupo de oración tabor la comunidad de oración tabor de la renovación carismática católica al predicador aparte del equipo de medicadores de la renovación carismática también en mi grupo de oración básicamente que terminaste la escuela de servidores estuviste en la escuela de formación años para la gloria de dios claro que sí que bien que bien y estamos aquí y estamos aquí para servir a dios él quiera que hagamos vamos vamos a hablar de la generación de los sentimientos pero porque podemos hablar de este tema que tú me dirías en base a la generación generación sería tiempo ahora del tiempo del tiempo de ahora que vive del sentimiento sería correcto háblame de ese asunto cómo es que yo vivo del sentimiento fíjate mi delín hoy en día tenemos este mal general y es un mal que nos ha inculcado en la misma sociedad el camino que llevamos los grandes los poderosos en lo que han querido de nosotros que seamos una generación que se deje llevar por los sentimientos eso es simplemente una técnica para dominarnos más entonces en base a no convierten en fichas totalmente de ajedrez totalmente hacen con nosotros lo que quieren cuando dejamos que los sentimientos sean los que nos dirijan y es lo que pasa con la generación actual hoy en día entonces fíjate algo básico clásico la tecnología una generación del sentimiento que es lo que tenemos ahora es que hoy yo me siento bien con este celular me resulta pero mañana sale uno nuevo y yo siento que ya no estoy en la onda yo siento que ya me quedé atrás entonces para ser feliz y sentirme bien necesito tener el nuevo y ya con eso genera un consumismo desmedido oye no tan manipular totalmente no tan manipular eso es lo mínimo eso es lo material y los materiales pasajeros lo sabemos lo peor es no que para mí es un disparate ahora vámonos a la realidad lo más fuerte lo más difícil vivir en esta generación desde el sentimiento de los sentimientos dejar que nuestra vida se ha conducido por los sentimientos es el mayor error pero porque tú dices que el mayor error porque los sentimientos son engañosos fíjate los sentimientos no son malos importante aclarar esto del principio los sentimientos son buenos son parte de nuestra naturaleza humana son la expresión en el paquete de creación de dios para con nosotros dios nos creó con sentimientos o sea tenemos sentimientos tenemos emociones los sentimientos no son más que la expresión de las emociones pero no te me mueva bien ni yo me voy a mover tampoco familia vamos a ver este vídeo en base al tema que estamos tratando en este maravilloso día veamos es un recuerdo del día en que esta mujer me destrozó el corazón sin piedad y yo odio los recuerdos te pido que no lo hagas sé que aún sigue siendo bueno por dentro que ingenua eres roxy te empeñas en creer que todo el mundo es bueno aunque no lo sea vives en una nube no existe el hada madrina no existe el ratoncito pérez y no existe la reina de inglaterra esto es el mundo real y tienes que despertarte familia despierten ya llegamos elisabeth este pequeñito vídeo define lo que tú me estás diciendo va muy relacionado este es el mundo real hay que despertar los sentimientos son parte de nuestra realidad pero como te decía son subjetivos son pasajeros no son malos son buenos son necesarios porque son la expresión sala los sentimientos son una expresión de lo que hay dentro de nosotros y son subjetivos que quiere decir que son subjetivos que dependen de cada persona no son igual para todo el mundo por ejemplo si tú sientes alegría tú puedes manifestarlo con una sonrisa y esa es la emoción que manifiesta tu sentimiento ahora bien puede ser que cuando yo sienta alegría prefiera manifestarlo bailando y esa es mi forma de manifestar o pueda manifestarlo cantando una canción o sea es muy subjetivo a la persona y puede ser que lo que te dé alegría a ti no sea necesariamente lo que me dé alegría a mí igual lo que te dé tristeza a mí no sea necesariamente lo que me dé tristeza a mí entiendes es muy subjetivo el tema por eso si tú deja que los sentimientos te te guíen en tu vida baja el precipicio me río porque en mi trabajo en uno de los departamentos donde estuve una vez cuando llegaba a nuestra superior nuestra jefa los muchachos decían cómo vino cómo llegó 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 contenta cándido dime qué tal yo era bien cercano cándido cómo vino la doña digo digo se está riendo ok por paso un rato pero si llegaba sin reírse teníamos un día estresante todos ella vivía de los sentimientos ese es el mejor ejemplo y es lo que pasa con la mayoría de nosotros cuando nos dejamos nos dejamos llevar por los sentimientos y es que si dejamos que los sentimientos dominen nuestras decisiones pueden ser dañinas no sólo para nosotros sino también para quien está alrededor de nosotros por ejemplo si yo dejo que en un momento de ira me molesto con mis hijos son pequeños son niños sacan a uno de quicio de las casillas si tomo el momento de ira para hacerle una corrección puedo maltratarlos físicamente verbalmente de muchas maneras si me llevo del momento de ira pero qué debo hacer en ese momento entonces tengo que pensarlo capaz de recapacitar y tratar de mantener la calma aún sienta la ira sienta la molestia y conservar ciertas decisiones hasta que la mente esté fría como decimos no podemos tomar decisiones con la mente caliente eso es una realidad hasta que la mente esté fría entonces tomar la decisión pero es en toda nuestra vida dice por ahí que tampoco debes tomar decisiones en momentos de mucha alegría porque uno suele en momentos de una gran alegría hacer promesas que no va a cumplir vamos 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 a llevar eso que tú estás diciendo a nuestra realidad de cristiano porque no hay cosa más prometedor que una persona que sale de un acabadito de salir de un retiro no hay cosa que le prometan más cosas a dios que un que una que un cristiano saliendo de un retiro no hay baila que que el señor te lo juro no va a tragar más mírame el favor señor confía en mí oye yo 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 nosotros señor confía en mí definitivamente vamos a llevar esta realidad de cómo nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos dentro de la iglesia o como cristianos como cristianos no dejamos llevar de los sentimientos y eso acaba con nuestra vida de fe porque la fe los sentimientos son enemigos no son panas jamás porque porque la fe es una realidad es algo luego decía el videíto una realidad o sea está ahí quieras creerlo no está o sea dios existe aunque tú no lo quieras creer aunque tú no quieras aceptar su voluntad él existe entonces cuando dejamos guiar nuestra vida por los sentimientos entonces si yo no siento bonito fue porque el espíritu no vino hoy si yo no siento en la eucaristía si yo no siento esa calma esa paz y no oigo los ángeles cantándome al oído entonces la eucaristía no estuvo cristo y no es así no es así nuestra vida de fe es una realidad tangible puede ser que el ruido que me está atormentando de mi día a día no me deje experimentar tal o cual sentimiento en un momento de la vida de fe y no por eso significa que dios no está y que no está obrando incluso por ahí dicen que dios en el silencio es cuando está trabajando cuando no lo escuchamos cuando no lo sentimos cuando entendemos que no lo vemos ahí es que él está trabajando elisabe ahora ve vamos los militantes del señor a impartir un retiro por ahí y la persona que nos envíe luego de que terminamos del retiro la persona que nos invita a ver que los jóvenes no tienen ninguno llorando y esa persona va y me topo y me dice concho no pasó nada eran 33 jóvenes y 32 dieron testimonio de lo que dios hizo en ese retiro entonces después estaba el pana como bueno el señor actuó porque es que de verdad vivimos rodeados de este factor sentimiento en base y no y lo queremos mezclar con la fe con la fe elisabe cuál es la diferencia que te voy a tirar de bombas de una eucaristía normal y una eucaristía omisa de sanación ninguna no hay diferencia no yo sé que no hay diferencia porque en ambas está lo mismo está la presencia de cristo en los sentimientos de vida y que va usted va con sentimiento o va con fe a la eucaristía ahí es que se sabe si la eucaristía de sanación o normal supuestamente entendemos que una eucaristía donde adicional a todo lo que pasa en la eucaristía se hace una oración por la sanación de los enfermos ya por eso es diferente no no es diferente eso es un ingrediente más un agregado pero no deja de ser la misma eucaristía si no está esa oración y fíjate yo tengo una experiencia de vida de eso un testimonio de alguien que estábamos en una misa de día de semana muchos creemos que la misa nada más el domingo una misa normal de día de semana en mi parroquia seis y media de la tarde llega un joven en una silla de ruedas se queda cerca de la puerta central luego del momento de la consagración el joven se paró de la silla de ruedas amiguito mío nadie hizo una oración vive por tu casa nadie hizo una oración específicamente por sanación de esa persona simplemente el mismo cristo que estaba presente en la eucaristía como cada vez que se celebra la eucaristía quiso hacerlo en ese momento y lo hizo es así para la gloria familia familia dios actúa por encima del sentimiento dios está dios está y nosotros estamos aquí y tú está allá eso para que tú veas que estamos divididos por unos comerciales que vienen ahora así que no te muevas que seguimos en este espacio el giro copio ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.